A mí me encanta esta idea que mencionaste un poco al pasar, pero para mí es central de tratar de postergar la toma de postura, todo lo que podamos, de forma tal de estar abiertos a recabar evidencias, opiniones, posturas de otros, para que el día que sí tengamos que tomar la decisión personalmente estemos mejor preparados, tengamos más herramientas, tengamos más información para tomar lo que es la mejor decisión para cada uno de nosotros. Yo trato, me cuesta, pero trato de hacerlo en muchas cosas que soy consciente. Sé que hay otras que ni siquiera soy consciente, con lo cual seguramente no lo hago porque ni siquiera soy consciente. Pero el problema es que, también lo mencionaste, nuestra toma de postura es una herramienta muy común y me atrevería a especular quizás cada vez más común de afiliación. Cuando vos tomás postura sos parte de esta tribu, de la otra te acercás al que tiene el pañuelo del color que sea en el debate que estemos teniendo en ese momento y eso es algo, es una fuerza humana súper poderosa. O sea, que te sientas parte de ese grupo que la gente te reciba y la sensación de calidez que sentís al ser parte del grupo, de contención, de pertenencia y de identidad, que es lo que lo lleva al extremo. Me parece que es mucho más fuerte en la mayoría de la gente que esta idea racional de decir voy a postergar mi toma de decisión hasta tener todas las herramientas y que sea indispensable tomar decisión. Con lo cual no soy muy optimista, a pesar de que lo hago yo, no soy muy optimista de que seamos capaces, la mayoría de nosotros o como sociedad, de usarlo como lema. No tomemos postura hasta que sea necesario porque gana lo otro. Bueno, pero tengo esa misma lucha conmigo misma porque por un lado sería lindísimo decir, así tipo arcoiris de felicidad, cuando todos estemos agarrados de la mano, las guerras van a dejar de ocurrir y todos viviremos mejor. Es hermoso y sé que hay mucha gente que piensa así, nada, de vuelta. Cada uno hace lo que quiere, hace lo que puede, perfecto. A mí eso no me pasa, ojalá me pasara, quizás viviría mejor, pero por lo menos desde mi lado trato de guiarme, o lo que veo que me pasa es una especie de corriente del optimismo que se suele llamar optimismo pragmático, que no es el optimismo paz y amor, todos seremos felices, pero es pragmático en el sentido de ver con lo que se sabe, con lo que podemos hacer dentro de nuestras posibilidades humanas, ¿no? De vuelta, el que quiere, el que no quiere, el que puede, el que no puede, con toda la flexibilidad, yo creo que hoy sabemos más de cómo hacer estas cosas, sabemos más del peligro de no hacerlas. Si comparamos con el pasado, creo que estamos más adelante, digamos. Más adelante en el sentido de saber cómo funciona todo esto. Pero a la vez, pongo en el otro lado de la balanza, tenemos herramientas mucho más poderosas que nos impulsan en la otra dirección, como las redes sociales, los algoritmos detrás de las redes sociales que creo, leo y escucho que fomentan esta idea de afiliación en tribus, porque te muestran las cosas que querés escuchar, reafirman tus opiniones, te muestran afiliación y te hacen meterte dentro de una burbuja que te hace creer que ese es el mundo. Sí, bueno, traes un tema que es clave, ¿no? Que digamos, cómo ahora tenemos empresas que generan productos que nos mantienen atentos y dentro de determinadas aplicaciones, ¿no? Lo que pasa es que me parece que también esa discusión, es otra discusión que está todavía un poco revuelta, en el sentido de que también es muy fácil identificar un enemigo y decir son las aplicaciones, o es el capitalismo, o es, no sé, es internet, ¿no? O cualquier, digamos. Y decir, la fuente del mal está acá, si lo controlamos, lo regulamos, lo bajamos, vamos a estar mejor. Pero me parece que le estamos olvidando que en realidad es una cosa que se retroalimenta mutuamente. Yo, hasta donde sé, puedo estar equivocadísima. No queda ni siquiera muy claro si las aplicaciones son una causa o una consecuencia, ¿no? Entonces hay un punto donde quizás bajamos eso, por decir algo, imaginemos, y por ahí aparece el problema por otro lado. Digo, no tengo ni idea de por dónde, ¿no? Pero creo que hay una cuestión de nuestra humanidad. Y eso es lo que digo que conocemos mejor. Y que estamos más alertas. No todos, y no todo el mundo va a pelear todas las batallas, y cada uno se lo que puede, aparte, nada, bastante complejas cada una de nuestras vidas, ¿no? Pero tampoco es para pedirle a los demás que se suban a un movimiento. Yo intento también, creo que, por lo que decías vos también, ¿no? O sea, como de manejar esos... Eso, ¿no? De tratar de no estar tan rodeados de los propios. Estar atento. Trato, pero yo no sé qué tan bien me sale. No, no sabemos. Yo creo que no sabemos. Bueno, hablar con gente que piensa distinto es también una manera de vernos en un espejo de, no sé, de otredad, por decirlo de alguna manera, y vernos un poco desde afuera. O sea, usar, entre comillas, a esa otra persona para que nos ayude a ver nuestro encierro. Entonces, por eso hay un punto donde, por lo menos a mí lo que me pasó con ese tema, y ahora estoy volviendo 80 casilleros atrás, es que me parece que es, más allá de lo humano, y que para mí es una cosa que tiene un valor personal, como herramienta para estos problemas, a mí me parece que está desaprovechadísima, y que es algo que estamos subutilizando, y que si hubiera un poco más, y no sé ni cuánto, y no sé si estos esfuerzos ayudan a que algo cambie, no sé. ¿Un poco más de qué? Un poco más de vincularnos con esos otros. Por lo menos entenderlos, por lo menos escucharlos, preguntarles, entender mejor lo que los preocupa, y quizás usar eso para revisarnos a nosotros. Más allá de que nuestro, digo, es un posible propósito de la conversación, no tanto el otro, sino que el otro nos ayude con nosotros mismos. Está buenísimo. Me acordé de una parte de tu charla en TEDxRíderaPlata, donde si mal no recuerdo, decís que una de tus primeras frustraciones fue de no poder convencer con argumentos lógicos, entonces dijiste, vamos a la educación, ahí también se complicó y pasaste a la comunicación, o algo así, creo que fue una secuencia de ese estilo. Gracias. 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 Gracias.